RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión con el director del SENA, con la Policía Nacional, con gente del Comité Cívico con el Secretario de Educación, con el director de Aguas del Chocó plantearle la situación que se vive en el municipio de Jurado y la ayuda que le piden urgente al Gobierno Nacional y Departamental para que le echen una mirada a la problemática del Jurado vino la profesora Felipa Murillo Inestrosa estuvo aquí acompañada de personeros y algunos líderes para ver qué pueden hacer ya que el pueblo juradoseño les ha entregado esa confianza también estuvo aquí creo que el mandatario, ahí está Alberto Achito que manifiesta que está trabajando pero que no se ve ese trabajo pues de forma pero bueno, el jurado necesita una ayuda importante y con ella hemos hablado el día de ayer sobre primero el balance y sobre jurado es Chocó escuchemos a la profesora La profesora Felipa Murillo Inestrosa, ella es la presidenta del Consejo Mayor de Jurado de Visita aquí en Quibdó con esta problemática que vive este bello municipio de nuestro departamento se reunieron ayer con algunas autoridades, ¿qué conclusiones se pueden sacar de esa buena reunión? Buenos días en la reunión que tuvimos ayer con las autoridades del departamento quedamos en la conclusión de hacer una mesa de trabajo en jurado invitarlos para el 26 y 28 de octubre para ver cómo se va dando ya un retoque pues como final a la problemática que tenemos para ver cómo se van solucionando cada quien va a llevar ya propuestas alentadoras para para jurado que la gente quede satisfecho ojalá con las conclusiones que se saquen allá en esa mesa de trabajo En esa mesa de trabajo ¿qué dijeron las autoridades? ¿en qué se comprometieron? y lógicamente ellos van a llevar ese proyecto pero ¿en qué se comprometieron para ayudar a la gente de jurado para que este municipio pueda salir de la crisis en que está? Bueno, las autoridades que estuvieron en la reunión se comprometieron cada uno en lo que le compete empezar a gestionar empezar a mover para ver si llegan con soluciones al municipio El gobierno departamental ha hecho presencia en esta problemática ¿qué nos puede contar usted? Bueno, del gobierno nacional no a nosotros nosotros estamos aquí prácticamente por el abandono total del gobierno nacional y también ¿por qué no? del gobierno departamental porque nos ha tenido bastante abandonado jurado es un municipio fronterizo como siempre digo un municipio que ha sido azotado por la violencia por el clima ha tenido muchas dificultades entonces no hay presencia a pesar de tantas dificultades que tuvimos no hacen presencia no van y nosotros queremos invitarlos a que nos visiten a que vayan a que conozcan las entidades porque es que así es que se ve que los municipios fluyen que los municipios salen adelante y jurado es Chocó jurado es Colombia y necesitamos la ayuda de todos y nosotros estamos aquí pidiendo auxilio ayúdenos vayan visítenos porque ya no aguantamos más y la autoridad local el señor alcalde ¿cómo se está moviendo para poder ayudar a esta crisis para poder levantar el pueblo para que la gente no siga pasando dificultades inclusive a veces de hambre porque de salud de educación ¿qué está haciendo él? bueno yo hablo mucho con el señor alcalde voy mucho a su despacho a preguntarle sobre la situación él siempre nos dice yo estoy gestionando yo estoy haciendo yo envío un oficio yo hice esto yo hablé con talulano pero nosotros nunca vemos como esa solución llegó el alcalde hizo esto y llegó como que pues si él hace lo que nos dice entonces no le paran bola a ninguna de las entidades porque no le hacen caso ¿y las asociaciones que hay en su municipio es las que han tomado esa bandera para poder sacar adelante todo esto? mire nosotros en vista de la crisis llegué yo al consejo porque yo hace poquito llegué soy nueva yo en vista de la crisis que estaba viviendo en nuestro municipio jurado dije yo aquí hay que crear aquí hay que hacer algo aquí hay que trabajar pero yo sola no puedo yo necesito personas que me colaboren organizamos el comité invitamos a la comunidad invitamos el comité creamos el comité se le dijo a la gente cuál era el objetivo del comité y le damos gracias a Dios pues la comunidad siempre nos ha estado apoyando usted no sabe el esfuerzo tan grande que nosotros hicimos para estar hoy en esta mesa de trabajo nosotros no tenemos recursos no tenemos nada estamos trabajando con las uñas recogiendo pidiendo llegamos aquí aquí ¿y quién les ayudó para poder llegar hasta acá? la misma comunidad gracias a la comunidad estamos aquí o sea que la comunidad cree en ustedes se está enfocando quiere que jurado salga adelante y hoy qué dice esa misma comunidad de ver en el abandono que de pronto los tienen a ustedes bueno la comunidad de jurado ella está ella está confiando mucho en nosotros ellos están ansiosos a la llegada de nosotros a jurado con qué vamos a llegar qué vamos a traer pero ellos no ellos están bien ellos están contentos con nosotros ellos quieren apoyarnos pero igual jurado es un municipio pobre a medida de sus recursos ahí nos ayudan ¿piensan reunirse con el gobierno departamental? ¿tienen alguna cita? ¿han podido localizar al gobernador para que los atiendan antes de irse y poder invitarlo a esa reunión del mes de octubre? no no hemos tenido comunicación con el gobernador no nos hemos contactado con él pero le estamos dejando una carta de invitación a jurado para el 26, 27, 28 ojalá vaya para que de su de su boca salga todo lo que él quiere decirnos todo lo que de pronto él hace todo lo que él piensa hacer con jurado porque nosotros queremos escuchar eso que vayan a jurado no únicamente en épocas electorales como siempre acostumbran van a recorren ahí sí todos somos amigos todos somos hermanos todos somos paisanos todos somos chocuanos pero en el momento en que se terminaron el proceso electoral hasta ahí llegó jurado nadie más lo miró y por eso en estos momentos estamos decididos a que el político que vaya allá rechazarlo lo vamos a rechazar porque igual nosotros no somos unos objetos para que manden plata compren allá esa gente ahí estamos mandando 20 mil nosotros queremos una persona que tenga sentido de pertenencia por su departamento que nos quiera porque jurado hace parte del departamento y que se y que se gestione las necesidades se preocupe por las necesidades de jurado se preocupe por las necesidades de jurado hay alimentos hay gasolina hoy hay salud ahí están atendiendo vienen a la gente en la clínica el tema de educación como van todas estas cosas bueno en cuanto a lo de salud pues si atienden pero el centro de salud está muy deteriorado no tiene dotación usted vaya al centro de salud y encuentra unas cosas muy oxidadas porque ya tenemos un problema del salistre también tienen que mirar cuando vayan a dotar cualquier cosa que un material sea bueno porque allá la sal lo destruye todo no hay con qué trabajar no hay con qué trabajar allá no hay como que hace una radiografía ya no hay nada o sea el médico atiende lo normal lo normal hace taminofense si le duele porque no tiene más y en cuanto a lo de educación bueno allá están construyendo el colegio el secretario de educación también fue allá que le agradecemos también está comprometido con nuestra comunidad él estuvo allá se reunió con la comunidad la comunidad lo escuchó él se trajo las inquietudes de la comunidad y se está trabajando con eso igual nosotros estamos trabajando también con las comunidades indígenas que en estos momentos yo en la mesa de trabajo le dije al secretario que mirara qué se podía hacer porque ellos no tienen las construcciones parecen unos galpones y eso desanima a un estudiante cómo aprende entonces yo le dije al secretario de educación para ver qué se podía hacer por esas comunidades que en el tiempo que él esté o que se avance algo para cuando llegue otro al menos ya las cosas queden diferentes y hay alimentos hay su gasolina todo normal estos dos días bueno como es sabido para todos allá siempre tenemos dificultades de los barcos nosotros estamos luchando por lo de la ley de frontera que se aplique porque cuando Buenaventura no hay paro o algo los barcos no salen y nosotros pasamos muchas necesidades cuando tenemos ese problema de la boca que los barcos ya no quieren ir porque pues por no perder porque usted sabe que siempre hay algún fracaso y pasa lo que tiene que pasar pero en estos momentos que yo pues estamos acá gracias al señor llegaron dos barcos pero eso eso es como como somos bastante igual no suple las necesidades eso en un momentico se acaba y mientras ellos van y les da la gana de venir pasamos trabajo en cuanto a lo de alimentación ¿cómo hace la gente para sostenerse en un municipio como jurado pescando ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? si la gente allá pesca o sea nosotros no nos morimos de hambre como por el término pues general porque la gente pesca la gente pesca la gente cría sus gallinas la gente cría sus cerdos porque que jurado es un municipio autosostenible que por cuestiones de orden público pues las cosas desmejoraron bastante la gente se salió del campo que es un problema conocido por todos pero jurado es un municipio autosostenible lo que nos falta es como apoyo que igual ahorita hay unos proyectos que estamos con el alcalde pues para ver si nos los aproban mediante el gobernador para motivar a la gente que vuelva nuevamente al campo para ver si esas dificultades alimentarias no se presentan así constante porque en la medida que el barco no venga si nosotros tenemos su arroz tenemos su carne tenemos sus cosas no pasamos dificultades otra cosa que estamos luchando también para ver si conseguimos un molino porque eso nos falta la gente siembra las ratas porque no es lo mismo usted el molino que una manilla con un pilón donde usted entonces por eso siempre la gente se abstiene de ir porque no tenemos como sostener eso nueve de la mañana dos minutos ahí estaba pues la profesora Felipa Murillo y Nestrosa del municipio de Jurado están buscando la forma de que los vean les ayuden hay una pregunta que le hice ahí que no la había repetido yo al principio sobre la parte de energía el problema energético que hay jurado me dice que les cobran si tienen un local Pedro un localcito le cobran por el local y por o sea el local está en la misma vivienda pero les cobran por el local y les cobran por la vivienda recibo hasta de millón y algo de pesos imagínese usted si señor creo que ayer mismo se han contratado con ellos personal del comité de paro cívico del departamento del Chocó de la mesa precisamente de lo que tiene que ver con servicios públicos claro ayer creo que los han abordado en el aeropuerto recibí una llamada de alguien interesado que se dio cuenta que habían estado aquí en el noticiero que vieron el noticiero y necesitaban contactarlos para tocar esos temas el tema servicio público si señor importante que le hicimos esa pregunta a la profesora importante que hayan logrado pues consolidar para el 26 dijo 26 27 28 algo así 25 26 27 creo que hasta el 28 se iría si creo que han programado tres días de trabajo le dicen que ojalá pues la persona asista en todas estas entidades le han dado le han agradecido al director del SENA de las personas que han venido liderando para que esto se diera el entendido de que el día pasado visitó jurado y le tocó vivir las peripecias que le tocó a los jurados señor a veces para enfrentar esa bocana sí señor tengo entendido también que en la salida de ese día hubo un accidente también una señora que está golpeada entonces la necesidad urgente de condicionar la pista la reubicación de jurados casi muchos jurados señor se opongan tienen que reubicarlo tienen que reubicarlo tienen que reubicarlo eliminar esa tragedia de la salida por la boca que ha cobrado tantas vidas gente desaparecida claro que se pueda reubicar que a mucha gente le da miedo ir a salir por eso Pedro la vía hasta puntardita que se pueda salir en fin hay unidad de cosas que se pueden hacer por jurado pero ojalá haya la voluntad política señor claro que sí ahí lo ha dicho también fue clara la profesora en decirlo que rechazarían a los políticos que van allá pero que después se olviden de jurado 9 de la mañana 5 minutos antes de irnos tenemos